La película Street Fighter de 1994, que hacía alusión al videojuego de peleas callejeras, fue una de las más taquilleras en el género de acción en aquel año. En ese entonces el rol protagónico fue de Jean-Claude Van Damme, quien interpretó al osado Capitán Guile. Si bien la actuación del belga fue bien recibida, un hecho contado por el director de la cinta, Steven Edward de Sousa, le puede quitar notoriedad a todo el trabajo. De Sousa relató al diario inglés The Guardian que el también experto en artes marciales consumió altas dosis de cocaína durante la grabación de la producción, lo que trajo como consecuencia que tuviera problemas con el equipo. No podía hablar en ese tiempo, pero si ahora, Jean-Claude estaba fuera de sí por culpa de la cocaína, indicó el director. Si bien el hombre hizo alarde de su calidad como luchador en la cinta, también habría incurrido en serias faltas que hicieron peligrar la realización de esta. Se reportaba tantas veces enfermo que tuve que comenzar a ver el guión para encontrar otras cosas que filmar, no podía sentarme por horas a esperar que llegara. En dos ocasiones los productores le permitieron ir a Hong Kong y en ambas llegó tarde, la semana siguiente simplemente no estaba allí, señaló Steven Edward. De acuerdo al citado medio, Van Damme consumía cerca de 10 ramos de cocaína por día, llegando a gastar un total de 10 miles de dólares a la semana, 6 millones de pesos aprox. Era un hombre interesante y talentoso, pero también era extremadamente difícil trabajar con él, hay muchas historias que no puedo compartir al resto, concluyó el director. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.